Y fue más que nada un gusto, me gusta mucho la música, es algo que comparto mucho con mi familia, yo creo que es algo que nos une un poco más, me refiero a que todos nos gusta la música y compartimos eso, yo compongo mis canciones, escribo yo mi música para todos, de inspirarme siempre leyendo libros y esas cosas que son lo que te abre un poco más. La cabeza, claro. Trato por ejemplo de tomar un poco de cada uno y un lado bueno de cada artista para poder implementar a mi música, yo creo que encontró esa parte que ni yo conocía de mí, sino que salió y fue lo que me inspiró a escribir, perdóname y quédate, son dos composiciones mías y Soñador Eterno que es solamente un cover. Perdóname si no supe comprender todo el amor que me dabas y todo lo eché a perder. Qué tonto fui, te juro que me arrepiento, de verdad me querías y yo me lo tomo el juego. Y ahora no sé cómo estar sin ti, viviendo con esta culpa dentro de mí. Solo quiero que comprendas, pero ves, este tonto corazón que aprendió de sus errores. Pero tú quédate, quédate, porque este corazón tú me haces bien. Mientras tú me daba amor, yo buscaba en otro brazo, remediando de otra forma este corazón en pedazos y saber de todo el daño que hizo a ti te provocaba. No encontraba la manera de saber qué me pasa, qué pasó dentro de mí del día que tú te fuiste. Ay, supe de que era amor lo que por mí tú sentiste. Siempre voy a maldecir el día que tú te fuiste porque me dejaste solo y con el corazón muy triste. Tú quédate, quédate, porque este corazón tú me haces bien. Y si te vas no queda nada, queda un corazón vacío que muy tarde ha comprendido que sin ti tú estás perdido y que no se puede valorar el amor que tú le dabas. Y ahora lo he perdido y de todo y de tu amor no queda nada. Perdóname si no supe comprender todo el amor que me dabas y todo lo eché a perder. Nada, yo digo que más cuando éramos chicos, que nos vivíamos peleando y ahora de grande compartimos muchas cosas. Tratamos, vamos a tratar de que este año pueda salir el video oficialmente y vamos por más grabaciones. De mi canal de YouTube, Cris Rey, y a través de mi página de Instagram, Cris Rey-oficial. ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz, todo me cambió a todo el mundo. Yo solo le hablo de este amor y me volví un romántico, un soñador eterno. Te miré a las estrellas, te juro la pondré a las estrellas, te juro la pondré en tus manos si pudiera. Y me volví un romántico, un soñador eterno. Que para verte las horas se hacen eterna, cuando te quiero hablar me gana la vergüenza. Te paso todo el día pensando, ¿qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento, hoy sigo siendo un soñador eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!